¿Qué es lo que tienes que ir con siete ojos? Estoy corriendo, abierto y siniestro, pero no, niño, y que no haya un guardia a vigilar para ver qué hace más y qué hace menos, pues aquí, pues, ¿cómo se llama eso? Pues queman las containers y los guardias, si ve alguno, me hace casi lo quiera, digo, me cago hasta en las puñeteras, madre, que lo hago. Eso sí, hay que grabarlo todo. Hay que grabarlo, hay que grabarlo. Igual que el metro.